Ante su recién aprobación, la ley contra los secuestradores en Quintana Roo parece que aún no ha sido aplicada contra nadie, pero ahí está con penas fuertes para inhibir el delito. Sobre el tema, el diputado Luis González Flores, presidente del Congreso del Estado en Quintana Roo, fue entrevistado en la isla y dijo... Bueno, la ley que hace algunos meses, dos meses, para ser exactos, reformamos, es en el sentido de endurecer las penas a aquellos que por alguna razón secuestren, torturen y desde luego lleguen al homicidio. Y esto, bueno, depende del tipo de la gravedad del tema y que el juez correspondiente considere, de acuerdo a como se establece la ley, que el sujeto sea susceptible a tener la cadena perpetua. No se ha hasta este momento llevado en ningún caso este tipo. No hay en esos dos meses, a raíz de que se reformó la ley, alguna persona que se le haya podido inculpar hasta este momento. Pero bueno, la ley está para que cuando se dé el caso, desde luego los jueces la puedan aplicar. Nosotros ya como lo hicimos, ya consideramos que es como debe de quedar, con la cadena perpetua para quienes secuestren con las peores agravantes que se dan en ese tipo de delitos. Insisto, y ya le corresponderá a los jueces, el determinar el que se aplique hasta su máxima el asunto este, o tener una pena menor. Este canal cuestionó al diputado sobre qué tan grave es el tema del secuestro en el Estado y manifestó. Bueno, esto no es un punto de vista legislativo, yo creo que es una cuestión social. Desafortunadamente se han dado secuestros en los últimos años. El caso que se ha, en los casos que se han dado, sobre todo en la zona norte del Estado, en Carmen, en Cancún, los secuestros express. Y bueno, la ley para eso es para tratar de inhibir a quien se dedique a ese tipo de delitos. Abundó sobre las sanciones que recibirán las personas que incurran en este delito del secuestro y lo que dice la ley para estos casos. No, es endurecer las penas, porque la ley no puede decir más que eso. Qué tipo de delitos conllevan los diferentes años de prisión, o en este caso, insisto, hasta la cadena perpetua. Es el tipo de ley que tenemos aquí y en cualquier otro Estado. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Gabriel Chavarrilla.